Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del director del Dakar porque conocemos el director del Dakar el rally Dakar renuncia a cancelar la competencia y bueno, como sabemos la fiscalía antiterrorista Gala, o sea de Francia tomó ya cartas en el asunto y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno bueno, las recientes horas fueron fundamentales para garantizar la continuidad del rally Dakar en su versión 2022 y bueno, ante el supuesto atentado sufrido el reciente 30 de diciembre, las autoridades francesas intentaron frenar la carrera pero el espectáculo va a continuar hasta el próximo día 14 de enero, bueno como sabemos, el director de la competencia francesa, o sea David Castera llegó a un acuerdo para que las autoridades francesas no suspendieran la competencia debido a la sospecha de un atentado terrorista acaecido dos días antes del arranque de la actual versión bueno, el organizador del Dakar que dirigió por última vez esta mítica competencia desértica en 2020 calmó los rumores acerca de una cancelación del evento de automovilismo más duro del mundo y bueno, esto fue lo que se dijo, a día de hoy no se cancela bueno, eso es lo que dijo Castera con rotundidad en declaraciones para el medio France TV Sport y bueno, esto también añadió hemos implementado muchas medidas de seguridad adicionales gracias a las autoridades saudíes y bueno, terminaremos este rally y veremos qué sucede después bueno, David Castera no se planteó la suspensión del rally Dakar ya que según él mismo, no existen elementos adicionales y bueno, que confirmen que se haya tratado un atentado el director del Dakar manifestó que el deporte tiene que estar por encima de todo y en caso de que pudo haber un acto terrorista sería una tristeza bastante profunda y bueno, esto fue lo que él sostuvo organizamos deportes y estamos para divertirnos y para vivir nuestras pasiones no para ser víctima de un atentado si es lo que es si es que lo es bueno las sospechas reales de que el rally Dakar podría detenerse vienen a raíz de las palabras del ministro de Asuntos Exteriores de Francia o sea, Jan Ives Le Drian al medio BMF TV y bueno esto fue lo que él dijo el ministro galo que confirmó que si llega a ser por el gobierno francés el Dakar habría sido rápidamente cancelado definitivamente y bueno, esto fue lo que se dijo puede haber sido un ataque terrorista probablemente merecía la pena cancelar este evento pero los organizadores han decidido mantenerlo bueno a despensa de lo que las investigaciones averigüen precisamente en Arabia Saudí la principal preocupación continuó siendo el piloto Philip Bukro que como sabemos fue víctima de la explosión en su en su máquina que salió del coma una semana después de sufrir graves, que salió del coma luego de sufrir graves heridas en sus piernas y bueno, esto fue lo que dijo el director de la competencia hablé con Philip hace dos días bueno, eso es lo que dijo Castera bueno, me dejó boca abierto tenía moral, es increíble pensamos principalmente en él intentaremos mantener la moral alta y luchar para que el deporte tenga prioridad sobre el resto y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chau chau